Ahí vamos llegando, vamos llegando Están los novios, ya llegamos Bravo, 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 bravo Ya nomás, que bonito Ya vienen los novios llegando Después de un año que se iba a hacer esta bonita boda Ya se hizo, oiga Aquí venimos llegando Huele en ramada de rancho Huele en ramada de rancho Su esposa Marcela Que vaya a partir de su vida Felicidades en el camino juntos En la vida, felicidades Felicidades a los novios Bravo Es todo Huele en ramada de rancho Muy bonito todo Ahí estamos Desde Santana Amén Aquí dando la vuelta Donde van llegando Con la familia, amigos Gracias por esa atención Un aplauso fuerte Fuerte que se escuche Bravo, bravo, bravo Que ya llegaron los novios A hacer sus gritos de jubilo Por ahí van a estar Bravo En este tálamo Que fue especialmente arreglado Para esta fecha Para este día Enmarcado en sus días Encompárense César Y Marcela Vamos a ver por ahí El saludo para los amigos Cabalgantes Que estuvieron acompañando En todo momento A esta pareja